Expertos concluyen, el audio es un medio clave para los próximos 5 a 10 años. Además, Prisa cierra su tercer trimestre con más ventas, pero afronta una mayor deuda. Y Radio Mitre elige a Triton Digital para impulsar su estrategia de transmisión de audio y podcast. Yo soy Araceli Rivera. Bienvenido a NotiPodoy. NotiPodoy, un resumen diario de las tendencias del podcasting. Prisa cierra su tercer trimestre con más ventas, pero afronta una mayor deuda. La compañía continúa presentando resultados positivos en su ejercicio de 2022. En los primeros nueve meses del año, la facturación se ha situado en los 587 millones de euros, un 21% más que lo registrado un año antes. El tercer trimestre lo ha cerrado con un 11% más de ingresos frente al crecimiento del 26,8% conseguido en el trimestre anterior. Aún así, a cierre de septiembre, la deuda financiera neta del grupo se ha situado en los 915 millones de euros frente a los 825 millones del pasado diciembre, un 10,9% más. El crecimiento de la deuda se debe a la compra de la radio a los minoritarios, los gastos de refinanciación y la contratación de una cobertura de tipos de interés. Radio Mitre elige a Triton Digital para impulsar su estrategia de transmisión de audio y podcast. La empresa de radiodifusión argentina usará Triton Digital para las transmisiones en vivo, podcasting y medición de audiencia. A través de la asociación Radio Mitre S.A. espera obtener una distribución segura, una monetización perfecta y un análisis sólido. La compañía estará migrando más de 200 estaciones de radio en vivo y web a Triton Digital. Spotify alcanza los 195 millones de suscriptores de pago y supera las expectativas de los usuarios activos mensuales. El gigante de la transmisión de audio había pronosticado que alcanzaría los 194 millones de suscriptores premium este trimestre frente a los 188 millones del trimestre anterior. Spotify también alcanzó los 456 millones por encima de su previsión de 450. Nuevo estudio revela que el 25,6% de las búsquedas de Google de escritorio y el 17,3% del móvil son de clic cero. Una investigación realizada por SEMrush descubrió que las búsquedas de Google sin clic son cada vez mayores. Según el medio Search Engine Land, esto podría deberse a que Google ahora proporciona respuestas rápidas como una de sus funciones de búsqueda. Los clic cero son todas aquellas búsquedas que no generan ni un clic en algunas de las páginas sugeridas por Google. Seis tendencias claves que influyen en la industria de las noticias. Recientemente en Londres se realizó el Twype Digital Growth Summit 2022, un evento que reunió a más de 100 innovadores de medios y 18 oradores. Discutieron las tendencias tecnológicas clave que impactan en la industria de noticias en la actualidad y a largo plazo. El medio What's New in Publishing recopiló los comentarios más destacados. El audio sigue siendo un formato con un enorme potencial, sobre todo porque es más personalizado e íntimo y es capaz de convertir a los autores en personas reales. Entre las razones principales de por qué los editores deberían creer en el audio están, es confiable, sirve como constructor de hábitos, se suma a la lectura y es un mercado creciente. Los medios sintéticos están en aumento. En los últimos años se ha visto un progreso increíble en el contenido generado por inteligencia artificial. Los medios sintéticos ya están presentes en muchas salas de redacción a través del periodismo robotizado generado por inteligencia artificial. Social Insider publicó una guía sobre cómo recopilar todos aquellos datos sobre nuestra competencia que resulten útiles y permitan ajustar nuestra estrategia de marketing. Entre sus recomendaciones descubre quiénes son tus competidores, recopila información sobre ellos, mira sus métricas de Facebook y usa el monitoreo de redes sociales. El nuevo podcast Teatro a Voces, un podcast de cinco episodios de teatro leído que cuenta con un elenco de España, Argentina, El Salvador y Guatemala. Cada episodio es independiente y explorará una obra de teatro de dramaturgos contemporáneos. Y en podcast recomendado, Mundo Solán, un espacio que comparte valores y compromiso y que brinda consejos aplicables a nuestro día a día. Un podcast de la marca Solán de Cabras producido por Abcast. Y hasta aquí, Noti Podoy. Ahora este podcast está disponible también en YouTube. Te invito a que sigas nuestro canal de YouTube y también bajo vía podcast nos puedes encontrar en TikTok. Será hasta mañana. ¡Gracias!